Bienvenidos queridos amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. La gente nos conoce usualmente como Dominicos, los padres Dominicos, los frailes Dominicos, por nuestro fundador Santo Domingo de Guzmán. Muchas gracias al equipo humano y técnico que hace posible este magazine en familia. Gracias a ustedes por estar aquí. Así, esta es la novena temporada dentro de estos capítulos que vamos ofreciendo en cada edición del magazine en familia. Novena temporada y cada temporada tiene 13 capítulos. En esta ocasión estamos hablando de la liturgia, la novena temporada toda es sobre liturgia. ¿Y liturgia qué es? Liturgia es la celebración comunitaria de nuestra fe. Celebramos la fe como comunidad creyente, presididos de manera ordinaria, presididos por nuestro obispo, presididos por nuestros sacerdotes. ¿Por qué nos presiden el obispo o el sacerdote según el caso? Porque nosotros no somos una comunidad que ha nacido de la nada. Nosotros hemos nacido de la predicación de los apóstoles y los sucesores de los apóstoles son precisamente los obispos. Por eso es importante la presencia del obispo o de sus estrechos colaboradores que son los sacerdotes, que somos los sacerdotes. Nos hemos concentrado sobre todo en estos capítulos sobre liturgia, nos hemos concentrado sobre todo en la Santa Misa. Porque sucede que la Eucaristía se define muy bien como la fuente y cumbre, oiga bien, cumbre y fuente de toda la vida cristiana. Y hemos descubierto, o mejor, hemos recordado algo muy importante. Resulta que nuestro cuerpo ora. Es algo muy humano, es algo muy natural. Nosotros como seres humanos tenemos una realidad corporal lo mismo que tenemos una realidad espiritual. Y mientras estamos en esta tierra, pues nuestra manera ordinaria de comunicarnos y de comunicar lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que necesitamos, siempre es a través del cuerpo. Incluso el lenguaje, el lenguaje es corporal, ¿cierto? Si yo necesito que un amigo mío me haga un favor, pues la manera usual de lograr eso no es que yo me siente en mi habitación a concentrarme y a mandarle un mensaje telepático, ¿cierto? Yo tomo un teléfono y hablo. O escribo un mensaje. Es decir, yo utilizo mi realidad corporal para llegar a través del cuerpo de la otra persona, el mensaje que lee, ¿cierto? La voz que escucha, así me comunico yo. Entonces, si toda comunicación tiene ese sello de lo corporal, pues lo natural es que también la comunicación con Dios tenga ese mismo sello. Pero nosotros nos comunicamos con Dios y nosotros recibimos la palabra de Dios de esa manera. Dentro del lenguaje corporal hemos mencionado, por ejemplo, lo que significa estar de pies. Hemos mencionado lo que significa estar sentado. Digamos hoy una palabra sobre lo que significa postrarse, lo que significa estar de rodillas. ¿Qué es estar de rodillas? Evidentemente es una actitud de súplica. Por ejemplo, cuando la mamá de los apóstoles Santiago y Juan le iba a pedir algo a Jesús, ¿qué hizo? Se postró ante él. Cuando, según nos cuenta el Evangelio de Marcos, aquel joven rico le va a pedir a Jesús una recomendación, una luz. Entonces, ¿qué nos dice el Evangelio de Marcos? Que este joven se postró delante de Cristo. Entonces, postrarse, ¿qué está indicando? Es una postura de humildad, es una postura de súplica y también es una postura de adoración. Cuando nos postramos durante la Eucaristía, especialmente en el momento de la consagración, para subrayar que aquel que se hace presente en el altar no es cualquiera, es verdadero Dios y verdadero hombre. Qué hermoso saber estos detalles de nuestra liturgia para disfrutarla, vivirla y compartirla.